Gracias Eli, yo ya tengo, ya estoy lista con la primera parte, ya está en el horno la primera parte, así que voy por la segunda parte que es el relleno y la cobertura. Así que vamos a separar, puede hacerle usted con crema chantilly, puede hacerle con una crema de leche también, pero yo prefiero hacerle con claras para hacer un merengue y luego quemarle un poquito con mi soplete. Así que vamos a hacerlo ahora, ahí, no se olvide que no puede separar los huevos con la misma cáscara porque tiene mucho, se contamina mucho. Miren, entonces ahí estoy, yo creo que voy a hacer solamente con dos, con dos voy a hacer creo que es más que suficiente. Miren, ustedes las yemitas las pueden utilizar para una, para una tortillita o se las puede comer en el desayuno. Bueno, ahí, ahí estamos. Entonces sí, ahora me voy a la agüita porque si no me quedo pegosa a las manos. Ahí estoy. Entonces ahora sí vamos a ir batiendo donde está mi azúcar y vamos a irle agregando azúcar poco a poco, ¿no? Vamos a ir cerrando este cajoncito. Bueno, entonces ahora sí, ahora sí vamos a ir, vamos a ir colocando el azúcar de a poquito, poquito a poquito. Luego después, dentro de esta segunda parte está la mermelada, tengo mermelada de frutos rojos, tengo una mermelada por supuesto hecha en casa, mermeladas de moni, de terra dulce, de frutilla, de mora, de frambuesa. Esas son las mermeladas de moni. No tiene aquí, está ya sin su etiqueta, pero son las mermeladas de terra dulce. Entonces las vamos a utilizar, estas solamente las vamos a aligerar un poquitito nada más para poderle cubrir el pastel. Entonces voy a comenzar a batir esto y voy a ir colocando el azúcar de a poquito, ¿no? Poquito a poquito. Entonces vamos ahora. Una vez que esté a medio batir, yo ya voy colocando el azúcar. Esto tiene que estar a punto de nieve, ¿no? Ahí, entonces ahí sí yo le voy a ir colocando ya el azúcar. Es mejor que bata en un recipiente de cristal. Es mucho más higiénico, más efectivo también. Porque saben que cuando se bate un recipiente de metal, sale un poco el color de metal en la clara. Entonces por eso hay que... Mejor yo, yo prefiero en uno de vidrio. También voy a hacer uno de plástico, pero utilice solamente para esa, que no tenga grasa. Voy a ir añadiendo un poco más de azúcar. Una vez que esté batido esto, yo voy a ir colocando en la... Yo creo que sí le puedo poner un poco más de azúcar. Vamos a colocarle un poco más de azúcar. Que quede bien espesito, ¿no? Ahí. Creo que le voy a poner una más y ahí termino con esta. Creo que ahí lo tengo ya. Miren, como que se va formando. Si usted lo ve, ya se van formando las conchitas, ¿no? Y es como escribir ahí. Siempre se levanta un poquito las aspas de la batidora para que no nos... Para que no nos quede... Miren, entonces quedó, mire, absolutamente duro. Duro ya, o sea, si lo giro, no se me va a regar para nada. Miren cómo está. Súper bien, ¿no? Miren. Ahí, creo que lo vemos ahí este... Renato, ahí estamos, ¿no? Ahí usted lo puede ver. Miren, miren la consistencia. Es completamente seca, ¿no? Porque le va a ser muchísimo más fácil colocarle ya en el pastel. No se le va a desmoronar todo. Y por eso tenemos que dejarle así. Muy bien. Entonces, ahora sí, yo voy a sacar ya mis mermeladas. Voy a mirar. Lo voy a hacer aquí en esta. Voy a mirar si me hace falta aligerar un poco o no. Entonces, aquí tengo la de frutilla. Aquí tengo la de frutilla. Ahí, nada más. Y aquí tengo la de mora. Esto voy a poner también unas pocas moras. Sí, no necesita aligerar. Miren, está medio líquida. Entonces, no necesito aligerar. Cuando quiero aligerar, por ejemplo, si compro una mermelada y está un poquito más sequita, le ponemos una gota de agua en una cacerola y la tenemos más ligerita, ¿no? Miren cómo es rico, ¿no? Entonces, estas son las mermeladas de Moni. Ahí está. Entonces, la tengo lista ya, la mermelada. Entonces, lo que voy a ir haciendo ya, porque yo tengo ya hecho, ¿no? Yo, el pastel que tengo en el horno todavía me hace falta un poquito más. Entonces, yo ya tengo la mitad de este pastel ya hecho. Entonces, lo puede hacer solo como bizcocho. Como les decía, ese no tiene grasa. Yo le hice así como medio pastel que tiene un poco más de grasa y que es más, como más jugosito, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es colocando. Mire lo que voy a hacer. Voy a colocar. Voy a colocar en la... Creo que le voy a colocar con este lado. Solamente le voy a limpiar un poquito. O también puedo hacerlo con la cuchara. Por supuesto, ¿dónde está mi cuchara? Aquí está. Lo puedo hacer con la cuchara también. Entonces, lo tomo así. Lo tomo de acá abajo. Abro bien la abertura para poder colocar. Mire. Ahí. Estas son... Saben que estas son desechables. Las venden así por 24, por 50, estas mangas. Pero, ¿saben qué? Yo no las tiro enseguida. Yo, por lo menos, las utilizo unas 3, 4 veces. Además que ahora con el... Como que hay que cuidar el planeta. Entonces, yo sí les doy otra... Otro uso. Les lavo bien y les vuelvo a utilizar. Además que son bastante gruesitos el plástico. Entonces, sí me alcanza perfectamente para... Sí me alcanza perfectamente para usarle. 3, 4... Dependiendo un poco cómo está el estado de la funda, ¿no? Pues ahí me voy subiendo un poco. Me voy subiendo un poco. Le voy a poner un poquitito más. Mire, y es bien gruesita, bien firme la... La bolsita, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que hago... Mire, solo le hago... Le doblo acá arriba. Y lo que hago... Yo voy a ir colocando por los filos, ¿no? Voy a ir colocando en el filo. Y quiero que se me salga un poquito. Mire, porque yo le voy a quemar un poquito esto. Es decir, le voy a... Como que me quede como un suspirito así, un poco doradito, ¿no? Vamos a ir poniendo. Yo quiero que se me salga un poquito. Porque ahora está... Saben que está de moda ahora incluso los pasteles no cubrirlos totalmente. Ciertos pasteles, por supuesto. Ya, entonces... Aquí sí, yo ya le voy poniendo... Los del filo, sí. Los del filo le dejo así. Ahí vamos poniendo. Entonces, lo que hago... Aquí ya le hago bajito, mire. Aquí le hago bajito porque sobre esto va a venir la mermelada. Sobre esto va a venir... Quiero que le vea... Justo ya nos toca separarnos un ratito para yo ya estar lista con la presentación. Pero yo quiero que vea... ¿Dónde le voy a poner la mermelada? Entonces, antes de despedirnos... Yo voy a poner después un poquito más de crema. En la manga. Porque necesito para la cubierta, ¿no? Mire. Entonces, ahí está. Ahí está la cubierta. Y entonces, lo que yo voy a hacer es poner encima... Poner encima la mermelada. Mire. Entonces, nos vamos a separar un ratito para ya volver con el pastel listo. Pero yo me voy a quedar poniendo la mermelada. Mermelada de frutos rojos. Puede ser de frambuesa, con frutilla, con mora. Yo estoy poniendo aquí frambuesa, con frutilla y mora. Entonces, es mejor de frutos rojos. Además que esa es la receta, sí, de la... De la... De Inglaterra. Esta tortita. Mire. Entonces, ahí... Yo me quedo... Yo me quedo colocando... Yo me quedo colocando el resto de mermelada. Y nos vamos... Creo que nos vamos a un cortecito ahorita, ¿no? Mire qué rico. Deliciosa. Muy buena. Mire. Ahí estamos. Entonces, nos vamos a un corte. Y aquí yo le voy a poner solamente la cubierta. Entonces, vamos a hacer un cortecito y volvemos enseguida ya para presentar nuestro pastel. Y aquí yo le voy a poner solamente la cubierta en 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 la cubier